Hola que tal Bienvenidos y bienvenidas Un día más a mi canal Como veis os traigo Un pedazo de unboxing Que no se ni por donde empezar Hay cosas Más novedosas Y reposiciones que he pedido Para el tipo de trabajos Que yo suelo hacer Como se que este video se me va a hacer Un pelín largo No me voy a enrollar nada Y vamos a ver Las cosas que me he comprado Y os enseñaré nuevos productos Y creo que ya me estoy enrollando Que nada Que empezamos Y no No me he vuelto loca Lo que pasa es que se me han juntado varios pedidos Y han venido todos el mismo día Voy a empezar Y que coño He dicho coño Igual Un poco un pitido No Y vamos a empezar Pues con el pedido Que he realizado A mi tienda de arte Es que bueno Yo cuando compro Compro Y si no Pues no compro Nada Vamos allá A ver como se abre esto Este es el paquetito Este es el paquetito más pequeño Y me voy a quedar aquí abriéndolo Y que hay Que hay Pues hay una piruleta No, no hay nada Porque no lo veis Lo voy a sacar Pues hay Una piruleta Y bueno Básicamente Pues ya veis Me he pedido Papeles De comunión De Daika Solamente eso Así que ya veis Que se avecina La nueva temporada De comuniones Y pues yo ya Estoy recogiendo Encargos Y claro Pues necesito Comprar papeles ¿Veis? Son todos Papeles de comunión Nada novedoso Continuaré Abriendo este Y vuelvo Porque si no Os podéis morir Pues en este paquete Hay otra piruleta Y cuál es Vale Otra necesidad He pedido Papeles De bebé De bebé Y de bebé Ya que estaba Pues he pedido Estas espumas A ver Hay Esto de 3D Foam Porque solo pedir papeles Me daba como cosa De un milímetro Dos milímetros Y tres milímetros De grosor ¿Vale? Bueno Un imprescindible De estas cositas Que solemos meter Siempre Para rellenar pedidos Y luego Me he pedido Dos paquetes Dos paquetes De papel Azul Texturizado Color Bebé Esperad Se llama Por si os interesa Es vacil Y se llama Powder blue O sea Polvo azul Azul bebé Y luego Y luego pues Mirad Papelitos Sueltos De bebé En esta ocasión Todo temática Bebé ¿Veis? El anterior El de las comuniones Y este El de los bebés Últimamente Muchas personas Me preguntáis Que cuál es el papel Que utilizo Para forrar Mis cajas Me lo suelo Comprar En una tienda Física Pero como No puedo Desplazarme Hasta allí Pues he visto Que también Los tiene Mi tienda De arte Y pues Este paquetón Enorme Que no No me cabe Son los papeles Me ha costado Una vida Abrir el paquete Pero estos son Son estos Papeles De la marca Canson Mi teintes Yo Lo cojo En blanco Pero hay Muchos colores Y son pliegos De 60 No 50 por 65 Y son de 160 gramos Tengo una pegatina Por aquí vieja Esta Os lo pongo aquí En mi mano Para que veáis Lo que es Pues estos son Son los pliegos Muy grandes Y ahora vamos a seguir Con más cajas Del deseo Y aquí os enseño Lo que he pedido En Rita Rita Que pesa bastante Vale Pues mirad Aprovechando también Las rebajas Me he pedido Un paquete De fundas De Rita's Diary De Como brilla Tenía que poner Los focos Porque se ha hecho Totalmente de noche Hay un tormentón Encima Bueno Venga Dos de 10 por 15 Así en al paisado Que no tenía Y Estas Que son Cuatro de De cuatro por tres Cuatro funditas Una, dos, tres, cuatro De cuatro por tres Este es el tamaño Para algunas De seis por ocho Que ya os digo Que es que No es porque Este de moda El Project Life No Es porque Yo desde que hice El año pasado El diario de navidad Del 2019 Yo ya quería Hacer el Project Life Lo que pasa Que yo quiero Hacer muchas cosas Y luego La vida no me da También me he cogido Los números De Muérdago Porque es que Yo este año Ya sabéis Que he hecho El diario de navidad Con la colección De Gigi Aquí te dejo El enlace Por si quieres ver Uy mi dedo loco Por ahí Os dejo el enlace Por si queréis ver Como es mi diario de navidad Que todavía no lo he decorado Ya os lo digo Y bueno Estos números Tienen unos colores Muy bonitos Que pueden servir Para muchas cosas O para el año que viene Y luego Me he cogido Productos de Aluacid Voy a sacarlo de la caja Ya estáis viendo Que va a ser más fácil Me he cogido Uy me lo he cogido Anda Yo juraría Yo juraría Que me había cogido Los chipboard Voy a comprobarlo Y vuelvo Pues si Me había pedido Los chipboard Y no están en el paquete A las chicas De Rita Rita Con tanto trabajo Se les ha pasado Así que nada Tocará reclamar Bueno Aparte de eso Me pedí Acetato Este acetato Que estoy enamorada de él Este adorable Zoe De la colección Ya es el segundo Que me pido Porque me encanta Y luego Me he cogido Este de Topitos A ver si se ve ¿Veis? A ver si lo veis Tiene topitos blancos Y también es de Rita Rita Y luego pues Me he pedido La colección Pequeño panda Versión niña Y Pequeño panda Versión niño Y ya os digo Que había pedido El cartón De chipboard Y también El de los troquelados Pero solo me han venido Los troquelados Y ahora Pues os lo enseño Un poco por dentro ¿No? Esta colección Es preciosa Y tiene unos colores Pues diferentes Y ya os digo Y ya os digo Tiene unos colores Y ya os digo Y ya os digo Que había pedido Y ya os digo Que había pedido Y ya os digo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo tanto, vamos, que es muy versátil, es muy muy bonita la colección. Y nada, ahora voy a ver un poco cómo son los chipboard. Perdón, los die cuts, los troquelados. Ah, estoy un poco descentrada, ¿eh? Como habéis visto, en los blogs hay 12 papeles a doble cara y luego hay 24 papeles a una cara. Todos ellos son de 190 gramos y huele muy muy bien. Y como os digo, esto está en unisex que el paquete de die cuts tiene 41 piezas. Y es para tanto, para los dos blogs, vamos. Tiene el panda, tiene el osito, un cartoncillo grosecillo. Veis, tiene muñequitos, tiene un montón de personajes de la colección. Otro panda, aquí veo el conejito, otro gatito. Y luego, tiene una nube, tiene algún letrerito. En fin. Que son muy muy bonitos. La siguiente compra es de Kimidori. Y es que la felicidad cabe en una caja, totalmente. Llena tu vida de color. Como siempre, muy bonitas las tarjetas. Seguimos con Muérdago. Me he comprado los mini alfabetos Puffy. Que no me los imaginaba tan pequeños. Y me están sorprendiendo gratamente. Qué bonitos. Luego, pues, estas cosas nunca pasan de moda. Esta paleta de colores se repite mucho, mucho. Luego, me he pedido de Muérdago. ¡Ay, qué chiquitines son! Me encantan. Porque la colección del año pasado eran bastante grandes. Pues eso. Palabritas. Y siguiendo con Muérdago, me he cogido el blog de tarjetitas de Project Life. Porque, bueno, nunca sé cuándo voy a hacer un diario navidad estilo Project Life. Pues esto es atemporal. Entonces, ya sabéis que estas colecciones, una vez que se agotan, no las vuelven a hacer. Entonces, me apetecía. Y encima, pues, con las rebajas más baratitas. Es muy, muy chulo. Bueno, pero no hace falta que lo veáis. Seguro que está muy listo. Y luego, por puro capricho, voy a quitar esto. Y aquí, ¿dónde está mi maderita de regalo? ¡Ay, ay, ay! Este... Este haul. ¿Cómo está siendo, no? De movidillo. Pues me he cogido el Snap en color azul til. Que esta versión tiene separadores en el interior. Y se va a mi estantería junto al de rayitas. Yo ya el año pasado me compré el de rayitas. Que lo tengo guardado y sin usar. Ya veis. Y luego, el rosita. Que yo pensaba que era un rosa mucho más pastelito. Y este es un rosa machillón. Que mi idea era ponerlo... Este es el que está vacío. Este no tiene nada adentro. Y mi idea era ponerlo junto al que me compré el año pasado. Que mira, lo voy a poner junto para que veáis mi plan. Bueno, pues el plan era... Que tengo este del año pasado y ponerlo junto a este. ¿No? Es el mismo tono. Fijaros, el del año pasado sin abrir. Ya sé, estoy enferma. Y el año pasado me compré este. El rosita. Y quería el de rayas. Pero este es mucho más fucsia. ¿Veis? No es el mismo rosa. De todas maneras... A ver... Quedan bonitos, yo creo. Así que nada. Este año tengo que hacer Project Life. Y encima tengo cuatro tomos. Para rellenarlos todos hasta los topes. Por favor, no me digáis que soy la única que ha hecho esto. Por favor, seguro que hay alguien como yo. Con la misma enfermedad. Y por último, pues enseñaros que me he comprado esta tinta al alcohol. Esta es de Ranger, de Tim Holt. En color blanco. Bueno, espero que sea blanca. Pone Snowcap. Yo he deducido que era blanca. No sé muy bien lo que es. Pero me la he comprado por lo siguiente que os voy a enseñar ahora. Y sí, lo que viene ahora es lo que me han enviado de este Resin Pro. Una nueva colaboración para seguir jugando con las resinas. Y por ello, me compré la tinta para ver si consigo hacer una serie de efectos. La tinta blanca al alcohol. Porque las tintas al alcohol funcionan muy bien con las resinas. Y voy a ir sacando las cosas. Esto debe ser nada. Y si os animáis con el tema de la resina, que sepáis que si metéis Patricia Cavietes, os lo dejo por aquí escrito como código de descuento, os hacen un 10%. Pues bien. Me envían Me envían Bueno, ya lo sacaré del plástico, ¿vale? Me envían la One to One Para probarla Que es una resina, al parecer Es bastante espesa Es muy buena para hacer joyería O para poner sobre superficies Y que no gote demasiado Y es One to One Porque es muy fácil hacer la mezcla Ya os lo explicaré cuando la usemos Y luego en estas cajas, pues no tengo ni idea que hay Así que Vamos a ver Ah, mirad En esta me han enviado los pigmentos Sahara Pastel En tonos pastel Mirad que tonos más bonitos Estos son polvitos para teñir las resinas Mirad Y como pigmentos que son, pues también nos valen en el mundo del scrapbooking y del Miss Media Pues para Para mezclar Así que mirad Un paquetillo Con diez pigmentos Sí Y en esta Ah, mirad Una Como mola Son Joyitas Y purpurinas Y bolitas ¿Veis? Y esta otra Qué chulada Esto también Lo podéis meter en una shaker Yo os doy ideas O sea, que podéis animaros a probar la resina Y encima con unos pigmentitos que nos sirven para muchas más cosas Y aquí entonces, ¿qué hay? Y aquí tenemos Es líquido Las pastas colorantes que son líquidas También es como el pigmento Pero en versión líquida Echas una gota, creo Una o dos gotas Y se tiñe la resina Perfectamente Y bueno, color fundelux Blanco, azul Colores En la web ponía que eran colores pastel Yo la verdad es que muy pastel No lo veo Pero se pueden Este móvil siempre ve lo mismo Se pueden mezclar entre sí Y este es el kit De dos Cuatro Seis Ocho Nueve Los venden sueltos Y los venden en kit Y bueno Nada más Nada más Que nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Espero no haberos creado Muchas necesidades Quizás mañana o pasado Os traiga Otra cajita Que ya veréis Que esa cajita Es la cajita del deseo Yo no digo más Muy bien Nos vemos muy pronto Besucos Cucos Para todas Y para todos No olvidéis Que este domingo A las 8 de la tarde Os dejo en mi canal Un álbum Un nuevo álbum De scrap Y hasta aquí puedo leer Dios Eh Que pensé Que esto No era nada Y aquí hay algo Aquí hay Pipetitas Para que sea más fácil Echar la resina Pues que así lo tiro Oy, oy, oy Ay, ay, ay Patricia Que la lías pollito Chau 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 ¡Suscríbete al canal!